Venimos al norte y visitamos un lugar en el que la piedra ha tenido muchísima importancia. Espera, espera, me parece que no es la forma más adecuada para levantar esa piedra, ¿eh? Hoy toca tradición pelotazale y voy a jugar contra todos estos. ¿Tú qué? ¿No te atreves contra mí o qué? Hoy como que no vamos a hacer tiramías por la televisión. Enchufe en la radio. Eso sí, lo escuchamos en Leiza. En el valle de Leizarán, rodeada de montañas, tupidos bosques y verdes prados, se encuentra Leiza. Los siglos pasan por sus casas, construcciones de piedra y madera en un casco antiguo dominado en lo alto por la iglesia de la villa. Antaño formaba un solo pueblo junto a su vecina Areso, pero en el siglo XVIII pasaron a ser dos pueblos distintos. La historia ha dejado algún que otro capítulo curioso, como que en 1437 pasó a estar bajo el dominio de la corona de Castilla. Pero siete años después, los vecinos del lugar vencieron a los castellanos. Por ello, el príncipe de Viana les quitó varios impuestos durante 30 años. Todos, todo un lujo en aquella época. Hoy en día, Leiza es cuna de destacados deportistas, sobre todo en el ámbito de la pelota y de la piedra. Pero Leiza es mucho más, y de sus casi 3.000 leizarras, vamos a ver a cuántos nos da tiempo a conocer hoy. Buenas. Hola. Vaya jaula más bonita, eh. Aquí estamos, oye. Sí. Para el pájaro. Para el pájaro, no, no, no. Que la has desplumado. No, no, no. Esto es un gorro tradicional del carnaval del pueblo. Mira, mira, mira. Bueno, ahora estamos intentando recuperar el carnaval que hubo en un tiempo aquí en Leiza, antes de la guerra civil. Y dentro de los personajes, pues había uno típico, que era que llevaba un gorro así muy grande. Se llamaba Cheurea. Y entonces, pues bueno, estamos preparando unos gorros para el carnaval de este año. Oye, estás hablando en plural, dices, estamos, estamos. Sí, porque, bueno, yo soy Fernando, pero soy uno de los miembros del Grupo Cultural de Leiza. Encantado, yo soy Borja. Hola. Yo soy uno que va por ahí. Ya, ya, ya. Y encontrándome cosas. Claro. Es Fernando el Grupo Cultural de Leiza. Sí, sí. Un grupo cultural que empezó a trabajar en el año 78 o algo así. Y más que nada preocupados por la cultura del pueblo y por la cultura, más que nada, de Euskaldún, ¿no? Porque es un pueblo este que siempre ha sido muy euskaldún. Y veíamos que había cosas que trabajar ahí. Y bueno, llevamos, pues siempre gente voluntaria, pues llevamos trabajando un montón de años en eso. ¿Y eso como investigando o cómo haces? Estos últimos cuatro o cinco años, pues nos hemos dedicado bastante porque, bueno, habíamos escuchado cuentas, historias de carnavales, de Loranzaro y tradiciones que como que ya no conocíamos, a pesar de estar en el Grupo Cultura. Es decir, es como este personaje, por ejemplo. Sí, como el tema de carnavales y esto de estos personajes. Y entonces empezamos a preguntar a la gente mayor, a la gente que había conocido en Leiza antes de la guerra civil o gente ya de 80, 90, casi 95 años. Y hemos hecho un montón de entrevistas, hemos hablado con un montón de gente y hemos recuperado así, pues bueno, pues, por ejemplo, en el tema del carnaval, que muchos de los aspectos se habían conservado. El tema de los personajes clave de antes de la guerra, pues se había perdido el tema de los hacheures, personajes que iban con unos gorros grandes tapaos, con cencerros, saltando, personajes que iban vestidos de animales, como si fueran carneros, vacas, atacando a la gente. Y bueno, todo ese tipo de trabajos estamos haciendo. Y también me has dicho Olanchero. Sí, Olanchero. Con eso también es un tema que últimamente hemos descubierto muchas cosas que para nosotros, a pesar de ser de aquí, eran como casi ya estaban perdidas y desconocidas, ¿no? Y luego preguntando en casa a los padres y a los abuelos y en los caseríos, pues hemos descubierto que el Olanchero aquí era un personaje que lo ponían indistintamente en figura de una mujer o de un hombre. Exactamente igual. Olanchero Olanchero. El Olanchero es, bueno, en Batúa se le llama Olanchero, pero el Olanchero aquí, que siempre ha sido de siempre el Olanchero, cuentan los viejos de hoy escuchar a sus mayores, a gente mayor, siempre fue Olanchero. Olanchero significa levadura, significa comida y aroa, temporada de comer. Entonces, claro, coincide justo con una fiesta solsticial, que es el 24 de diciembre, que es cuando se ponían los orancharos para representar de alguna manera la fiesta del solsticio, la fiesta del sol. Y se encendían hogueras, pues en algunos caseríos, se ponía un fuego grande en el fuego bajo de las casas y en muchas casas en el pueblo, pues se ponía un muñeco. Que unos lo ponían como si fuera una mujer cosiendo, otros lo ponían como si fuera un danzari. O sea que Olanchero podía ser cualquier personaje, hombre, mujer, así no como el carbonero que conocemos. El carbonero, lo más... No, no. Puede ser una mujer cosiendo. Oye, lo más curioso es que hemos recogido igual 30, 40 personajes diferentes y nunca nadie nos ha dicho que hubiera visto un carbonero. Todo eso investigando lo de la Asociación Vuestra Cultural. Nosotros dos o tres personas, pues nos hemos dedicado eso, a preguntarle a la gente y casa por casa, caserío por caserío y todavía no hemos terminado toda la investigación y tenemos un montón de grabaciones y un montón de cosas súper interesantes. Supongo que ahora te estarías dirigiendo a investigar, te he abordado yo por aquí. Por favor, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me puedo probar? Ah, pruébate, pruébate el gorro. Bueno, este es un gorro, ya verás, que este es un gorrito que bueno. Oye, oye. Se lo ataban aquí. A ver, se lo ataban aquí, ¿no? A ver, si fuerte, se tapaban la cara, se ponían un traje de mujer muy elegante y iban con unos cencerros o con unos chincharres, iban ahí saltando y haciendo ruido. Esto se va para los lados y es buenísimo, ¿eh? Para las lesiones de aquí, ¿eh? Pues mira, Fernando, me va a quitar, ¿eh? Ahí va. Pues ya ves, oye. Es que recasco. Esto regatín. Oye, si quieres este año, ya sabes, en carnavales podéis venir y... Pues mira, yo ya vengo un poco... Ya he calentado la cabeza ya para carnavales. Te dejo que marches ahí para hacer tus cosas, ¿vale? Muy bien. Bueno. Nos vemos. Encantado. Venga. Abur. 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 Entrar en calor es lo mejor. ¡Buf! Qué bien que agustico. Pero, ¿qué haces? Hombre, pero por favor, oye. Por favor, aquí haciendo fuego. Apámoslo ya. Que no pasa nada, hombre. Que tampoco... Que es un fuegico de nada, que es para entrar en calor. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Que llame a los bomberos. Sí. Hola, buenas. ¿Son los bomberos? Sí, los bomberos de Leiza. Sí, mira, que tenemos aquí un fuegico para ver si lo pueden apagar. Ahora mismo vamos. Venga. Vale, muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, vaya eficacia, ¿eh? Vaya eficacia, ¿eh? Apagando aquí el fuego. Es que... Parecen ustedes los dos vecinos que me estaban echando aquí la bronca. Es que, ¿a quién se le ocurre hacer fuego aquí, al lado del parque de bomberos de Leiza? Bueno, menuda lumbrera que estoy hecho, ¿eh? Sí, sí. Se me ocurre calentarme un poco con una hoguera a quien se le ocurre al lado del parque de bomberos, ¿eh? Y bueno, me parece que ustedes tienen mucho que ver, ¿no? Con esos dos vecinos que me han echado la bronca. Claro que sí, claro que sí. Somos los mismos bomberos. ¿Los mismos bomberos o vecinos? Vecinos, bomberos, que somos de Leiza y somos voluntarios. Son los propios vecinos los que se ponen en el casco, unos concretos, ¿no? O sea, pero voluntarios, sin cobrar. Sí, por supuesto. Hacemos un cursillo antes de entrar en los bomberos, haremos un cursillo y después, pues, ha preparado todas. No me diga que usted es el más veterano de los bomberos. Por supuesto. No se nota aquí, ¿verdad? Bueno, usted viene, ¿eh? Usted parece ahí. De hecho, me ha recordado al del calendario del año pasado, que es que había uno con la manguera así, con el torso así todo cachas. Y yo he pensado, joder, si es que me suena, me suena o no será usted, ¿no? Lleva un biquito, ¿eh? Más que todo solidaridad, yo creo, lo que hacemos. Solidaridad por ayudar un poco al pueblo al que tiene problemas. Entonces, bueno, si alguien tiene problemas o el mismo pueblo se le quema el monte o se le quema la casa, pues acudes más que todo por solidaridad. ¿Y esto cómo funciona? ¿Qué? ¿Estáis en vuestra casa y de repente suena una alarma? ¿O cómo? ¿Os turnáis y hacéis guardia aquí? Ahora va todo por SMS, por Sosnavarra. Sosnavarra, cuando recibe una llamada de auxilio de que hay fuego o pasa alguna desgracia, pues nos envían a nosotros o nos llaman por teléfono para que acudamos aquí al parque. O sea, que igual estás de boda o estás en tu casa o lo que sea y a las 2 de la mañana, como soy voluntario, tengo que ir a apagar el fuego. Sí, eso ha ocurrido a cantidad de veces, que a las 3 de la mañana estás en la cama tranquilamente y pues bueno, o se está quemando una fábrica o está cogiendo fuego alguna chimenea o cualquier cosa. Te levantas o dejas la boda y vas corriendo al parque a ayudar, a echar una mano. O sea, que voluntarios, voluntarios, pero como si fueseis profesionales. Esto no vale de, bueno, como soy voluntario, pues ya irá otro. Yo me quedo aquí en la boda o me quedo aquí en mi cama. Incluso empezando a cenar en la sociedad, justo en el momento de empezar a cenar, llamada, y dejas la cena y dices que ir. Y se prende fuego la sociedad porque te has dejado las brasas del chuleto encendidas, ¿no? Y chavales jóvenes que digan, oye mira, con el ejemplo de estos vecinos... Sí. Bueno, tú eres el chaval joven también, tengo que decirlo, pero un poco más jóvenes. Sí, pero no, ya hay algunos que quieren aprender o se interesan por ser voluntarios. Solo que yo creo que antes había más solidaridad. No sé, nosotros cuando empezamos un día, pues como siguiendo la ruta que tenían los bomberos antiguos, pues bueno, oías la sirena y acudías a echar una mano. Un día sí, otro día también. Y bueno, luego ya nos empezaron a decir a ver si queríamos ser y joder, nosotros encantados. Y bueno, echaros una mano, luego te ibas a cenar juntos. De vez en cuando hacías una prueba y cenabas. Y en buena armonía, buena farra. Pero hoy en día eso se ha perdido un poco. También nos profesionalizamos más, más cursillos o más material, más equipos. Y todo esto del material y todo esto, no me dais que también lo ponéis vosotros. ¿Lo traéis cada uno de casa? No, no. El trago de la Navarra y de mantenida ahora estamos bien. De ropas y materiales y cascos y todo lo que sea. Y habéis visto que también hay vehículos. Siempre he querido hacer esto. ¡Fuamo! Bueno, menudo parque, eh. Profesional, profesional, eh. Sí, la verdad es que está... Lo tenemos bien equipado. Oye, y me has dicho que sois 18, ¿no? Sí. 18 en estos momentos. 18 en estos momentos. 18. Y con eso os apañáis bien para apagar todos los fuegos, todos los gatitos en los árboles de las señas mayores, las fotos de calendario, entre todas estas cosas que hacéis también los bomberos. Bueno, también las cosas de riesgo y tal. ¿Ya os apañáis entre...? Bueno, eh. Al final del año son unas cuantas salidas ya, eh. Pues, eh. Harás unas sesenta, cincuenta, sesenta salidas al año. Entonces, claro, pues, eh. Mucha gente, pues, hoy en día, pasarita del trabajo tiene más difícil. Entonces, yo creo que a esto le falta un poco de más de vida. Más de vida, pues, que venga más gente a aprender, a ser solidario con el pueblo, a dar, a dar su granito de arena. Y cuanto más gente seamos, pues, bueno, para todos siempre va a ser, para el pueblo va a ser mejor. Los héroes de Leiza, ¿no? ¿De qué decir? Joder, macho, los bomberos, ¿no? Oye, y si decías, ¿no? Que salga del trabajo. Si estás trabajando y te llaman, siendo voluntario, tienes que también salir ahí a apagar el fuego. Sí, todos somos trabajadores, pero la mayoría, bueno, antes éramos autónomos, más. Sí. Gente autónoma que trabaja en el pueblo, que tiene su negocio. Entonces, qué bueno, no le cuesta dejar, cerrar su tienda o cerrar su oficina o cerrar su almacén para venir aquí, perder dos, tres, cuatro horas y, bueno, y luego seguir con su tarea. Y habrá alguno que le pida permiso al jefe, ¿no? Sí, sí. Habrá alguno que siempre pida, oye, ¿qué pasa esto? Precisamente una de las cosas que habría que mirar es eso. El que, por ejemplo, que esté trabajando en la fábrica, pues, que pueda venir al incendio y después, pues, se le pague algo. Se le compense, ¿no? Se le compense, o sí. Sí, porque cualquier día puede ser la misma fábrica, la que arda, ¿no? Hay gente que ha estado trabajando aquí durante toda la noche y a la mañana siguiente a las seis tienen que ir a trabajar a la fábrica. Joder, vaya tíos, ¿eh? Tienen que ir directamente y eso... Pues nada, oye, siento haber hecho esa hoguerica ahí al lado, señores vecinos y voluntarios y bomberos y todo, les dejo aquí por si acaso hay alguna urgencia, ¿eh? Eso es. Pues nada, les dejo con esto un obsequio. Gracias por su voluntariado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Un metro alguna vez. He estado en algunos, sí. Bueno, gorriz. Vamos a localizar. No tan grande como este. Vamos a localizar. G. Gorriz. Gorriz. B8. Vamos allá. ¿Dónde está el 8? Tenemos que coger... B8. Aquí andamos. Vale. Línea negra, ¿no? Ahora hay que saber dónde estamos. ¿Dónde estamos? Epa, estamos prácticamente aquí en la rotonda principal del pueblo. Vale. O sea, cogemos la línea negra y nos lleva directo. La línea negra que te llevan a esteve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete... Gracias Curra. Y llegamos... Y prácticamente la estación número 27. Número 27. La estación número 27. Y llegamos a... Bueno, no está mal, ¿eh? Fíjate que es... Las líneas de metro, las estaciones siempre están a la derecha, pero aquí no. Aquí es importante saber que estás a la derecha, no estás a la izquierda. ¡Ah! Tú, amigo, porque es todo estilo trampa. Nos podemos equivocar de Baserri. Oye, oye, tiene un montón de líneas, ¿eh? Tiene un montón de líneas de metro, Leiza, ¿eh? Tiene cinco líneas, no es poco. Cinco líneas, ¿eh? Y claro, está en ampliación. Seguramente llegue a Pamplona. Seguramente. Ya sabes que Leiza no ha olvidado sus barrios. Sí, sí, ¿no? Unos barrios Pamplona, ¿no? Claro. Por ahí veo también... Sí, también tiene un ramal a Ciudad Nostra y otro a Bilbao. Claro. Sí, ¿no? Leiza tiene bastantes barrios y se extiende, ¿eh? Por supuesto. Que había explicado que Leiza no tiene metro, ¿eh? No tiene metro. Oye, ¿esto qué es este mapa? Este es un localizador de metro. Es un localizador de gaseríos, perdón. De Baserris. De Baserris. Un localizador de Baserris para saber dónde está cada uno. Parece una tontería, pero es muy práctico, ¿eh? Estéticamente es como un mapa de un metro. Es bonito, pero es muy sencillo y muy claro. Es muy... Quiero decir, no tiene información superflua. Si quieres un caserío, lo buscas, lo localizas en su cuadrante y simplemente seguir la línea. Claro, esto es una cosa muy práctica para los vecinos de Leiza o para el médico, por ejemplo, ¿no? O para el médico, mayormente para el médico, el transportista, el butanero, el ambulanciero, el bombero... ¿El de Telepizza también? El de Telepizza, por supuesto. Para que no se andan perdiendo por el monte. ¿Cuántos Baserris hay en Leizo? Bueno, aquí más o menos habrá unos 140-150 casas. Entre casas y caseríos, ¿no? Todos son Baserris, ¿eh? Hay algunos que son casas nuevas. Hay incluso bordas que aparecen con su icono, aunque no aparece su nombre, pero también están. Quiero decir que desde una borda también se puede pedir una pizza raro. Claro, sería un laberinto, ¿no? De hecho, ya es un laberinto. Aunque lo veas en el mapa y te aclares, sigue siendo un laberinto. Tú puedes estar situado aquí en un alto y ver cuatro caseríos todos juntos. Pero para llegar a cada uno de ellos tienes que ir por caminos diferentes. ¿Y cuál es el origen de este mapa? ¿Por qué? Esto es... Ahora nos ponemos serios. Nos ponemos serios ahora. Esto nació de la necesidad de señalizar los caseríos. El Ayuntamiento quiere señalizarlos. Entonces, antes de señalizarlos hay que decidir cómo se llama cada uno. Es un primer tema a aclarar. Después, dónde hay que situar la señal informativa de dónde se coloca ese caserío. Y luego, en la señal, cuántos caseríos se tienen que anunciar. Entonces, se crea un croquis, se prepara un mapa. Y de ese mapa se ve claramente que ese mapa es un mapa de metro. Bueno, más o menos para ir a Gorris, que es donde vamos ahora. Eso es, tú calcula. Más o menos los caseríos que hay y tendrás uno a la derecha. Además, curiosamente, allí también tiene un cartel que te lo va a anunciar. Bien grande. Leiza cada vez me recuerda más a Londres. Entre los días estos que hay niebla cerrada y el mapa de metro, que es muy parecido. Bueno, a ver si encontráis en Gorris quesos como los de Londres. Seguramente más ricos. Los quesos de Londres, eh. No sé si hay. ¿Hay quesos en Londres? No sé, habrá, ¿no? Yo qué sé. No sé. De fundir de estos. De tranchetes. Como los de Leiza, seguro que no. Seguro que como de tranchetes hay en Londres, ¿no? Pero bueno. Como los de Leiza, no. Bueno. Oye, vamos a conocer. Bueno, señor usuario de metro. Vale. Vamos a coger nadie que se nos pasa el... Un placer. Ya sabes, cada 10 minutos tiene el vagón. Eso, que se nos pasa el sino el nuestro. Venga. Hasta luego. Opa, buenas. ¿Qué tal? Bien, bien. Venía buscando el Baserri de Gorris. Pues has venido a buen sitio, eh. Aquí está. Sí, ¿no? La línea de metro nos deja siempre bien, eh. Os han enseñado bien, eh. Sí, sí, sí. Oye, ¿te he hecho una mano? Que veo que vas un poco cargado. Coge, coge, coge esta. Venga. Coge con las dos manos. ¡Ay! Oye, podías con las dos, tú, ¿no? Yo, tío. Un repaso y nada más. Pues... Que la meta, eh. Que yo... Es que estoy blandito y es que no he desayunado. Yo como no he desayunado hoy... Tú decido acá le comer. Oye. Nada. Que... ¿Cómo son estos Baserritarras, eh? Estos es que desayunan. Ve. ¿Qué desayunáis? Hierro. Pero hierro, hierro en barra, eh. Oye. A ver, ¿qué me dices? Que veníamos un poco a conocer cómo es la vida en un Baserri. Pues... ¿Cómo va a ser? Normal. Normal, normal. ¿Vosotros, los de la ciudad, os complicáis bastante? ¿Cómo que nos complicamos bastante, eh? Si tenéis hecho ahí en la cabeza... Que le vas a rir una cosa... ¡Buf! Como... De hace mucho... Y... Es... Es mucho más sencillo de... Que de lo que parece. Oye, y tenías... Es cuestión de tener un poco de vocación y punto. Yo... Yo tenía entendido... Bueno, por aquí hay muchos Baserris. Ya hemos visto ciento y pico. No. Entre casas y tal. Sí. Eh... Que los Baserritarras, la un poco... Pues la vida era tener un poco de todo, ¿no? O sea, para poder... Sí. Históricamente el caserío ha sido... Eh... Pues tener un poco de todo. Normalmente, antes se tenían... Se tenían más. Igual, eh... Una tendencia a tener más vacas, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando. Y bueno, y al final... Se ha ido a... Hacía una... Hacía una cosa. O sea... O va a tener ovejas. O va a tener vacas. O va a tener... Terneros. Aunque se está demostrando... Que... Lo mejor es... Diversificar y tener... Un poco de todo. Un poco... Un poco de todo. Y... Porque luego para sacar al mercado cuesta... Cuesta bastante. O incluso para vivir uno. Porque tú... Sí, también. ¿Tú cuánto me despidas en una tienda? Yo a la tienda... Poca cosa. Poca cosa, ¿no? Lo justo, ¿no? Lo que es... Pues tiene que ser lo... Lo básico. Bueno, lo básico. Si es el pan... Si es el aceite... La sal... Luego... Los productos de limpieza... Y... Todo eso. Lo que es el papel... Normalmente... Pues... Aquí mismo. De lo que da el campo. Y de calidad además, ¿eh? Eso sí. ¿Eh? Buena calidad. Buena calidad. Sí. Intentamos... Que sea... De buena calidad y no utilizar productos químicos. ¿No? Y ser... Natural. Oye, de calidad tiene que ser porque para llevar esas dos garrafas cada una en una mano... Que... Bueno, yo tengo que decir que es porque no he desayunado. Vaya, que no podía... Eso es importante, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? También podía yo con una mano. Eso es importante. ¿Eh? Desayunar bien. Oye... En la mañana... Después de hacer unos trabajos... Un buen desayuno. Sin eso... No se puede en el caserío, ¿eh? Eso no se puede. Eso es verdad. Oye, señor... Del... Del baserri Gorrich. No me puedo enseñar... Del baserri Gorrich. Un poco... Qué es lo que tiene un poco, ¿no? Y así... Y así me hago una idea de cómo es. Bueno... Primero te enseñaré entonces lo que es la... La quesería, ¿no? Y luego una... ¿Qué sería de una... De un baserri sin una quesería? Bueno, anteriormente... En todos los caseríos ya se hacía, ¿eh? Queso. ¿Quesería? Quesería no habría... Lo que es hoy en día una quesería... Ya se hacía... De otra manera... Oye, hay una vueltica por... Todas estas cosas que tienes, ¿o qué? Venga, vamos. Te enseño lo que es esto. Vamos, vamos. Lo que es la quesería. Y aquí tenéis el queso que ahora hay, ¿eh? Este, sí. El producto que sacamos... ¿Iriazabal, luego? Sí, Iriazabal. Estamos metidos en la denominación de origen... ¿No? Pues, bueno, para... Para sacar al mercado de una forma más... Más fácil. Oye, sí que os alimentáis bien aquí, ¿eh? Sí. En el baserri, ¿eh? Y vosotros también... Así os vendemos un producto muy bueno. Hombre, claro. Y 100% de baserri, ¿eh? 100%. Totalmente natural, además. Bueno, aquí tienes lo que es el ganado. Aquí, desde aquí es donde saco yo más o menos la... La fábrica Iriazabal. Sí. La vida. Esto es. Las ovejas. ¡Uy! Y aquí tengo... Las ovejas que se me han parido ahora para navidades. Y mira, mira qué cordericos estos. Eh... Bien bonitos están. Están bonitos, pero también estarán sabrosos estas navidades estos, ¿no? Para navidades, muy bien. Bien tenéis que estar. Aquí están las gallinas. Normalmente suelen andar aquí, va, libre. Bueno, ahora como está lloviendo. Hoy, como está lloviendo, venga, todos adentro. Y si nosotros también nos vamos enseguida, mejor. Venga, va, pues vamos, vamos. Y aquí tienes lo que es la huerta y las verduras. Aquí las sacamos. Cardos, berzas, escarolas, borrajas. Tienes de todos. Langostinos de Ibarra. Langostinos de estos de... Sí, sí. De esos no. De esos no. De la huerta, de la huerta. Oye, están ya recogidas. Eh... Puerros y... Bueno, luego solemos hacer también alubias. Maíz. Maíz para los talos estos que comen aquí ahorita. Sí, para... Para hacer talos en... Para comer talos en invierno. Y luego patata. Y con eso ya más o menos... Con lo de las verduras ya... Ya nos... Ya nos pasamos. Carne, leche, huevos, verduras... Eh... Castañas. Castañas, todo, eh. Nueces. Joder, macho. Ya tenemos de todo un poco, sí. Aquí si viene el fin del mundo... Te voy a pedir un huequito en tu casa... Para que me alimentes. No, pero... Para mucha gente tampoco, eh. Venga. Vámonos que nos va a pillar el chaparrón. Y yo tengo que coger el metro, eh. Ah, sí. Pues bien. Mía, yo soy... Tengo así mis cuantos de la pelota. Tú eres muy malo. Pero... No. Pues me han dicho que por aquí se va a Peruarri, pero no encuentro el camino. No sé por dónde se tendrá que ir. Joder, Perurena. Estás en todo. Iñaki Perurena. Personaje mítico de Leiza. Egunon, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Pues nada, yo aquí viniendo a conocer Leiza y digo, si paso por Leiza, pues tengo que venir a Peruarri. Porque tengo que conocer a Iñaki Perurena. Por supuesto que sí. Y como tanta gente que viene a verlo también, pues os invito para que lo veáis. Menudo sitio espectacular, eh. Tengo que decir, eh. Espectacular donde los haya. Igual que tú, vaya, eh. Bueno, el sitio es un caserío más. Donde dentro del caserío, pues poquito a poco, con ilusión, pues se ha ido formando una especie de pequeño escenario, eh. Un pequeño escenario para una historia. Para la historia de la piedra, para el levantamiento de piedra y para la gente que ha hecho con la piedra una actividad deportiva, el pueblo vasco. Todo esto lo has hecho tú, este espacio natural, este museo. Vamos a ver. Eh, mi actividad profesional es la de carnicero y ganadero. Mi vocación, mi pasión ha sido la piedra. Y es. A la vez que eso, pues bueno, he tenido la suerte de que se me invite, pues a hacer trabajos en televisión, ejerciendo de actor y demás. Y en un momento, pues que como queriendo agradecer a la piedra algo, pues empecé soñando con hacer algo, ¿no? De ese sueño sale, pues poquito a poco lo que hoy tenemos aquí. Sin medios, sin conocimiento de hacer esculturas, con el tractor de casa, pues con un poquito de empeño y con ganas, pues se ha ido haciendo. Y, ¿y cuál fue el origen de, de, cuál fue la primera piedra, mejor dicho, de este, pues de este peruarri? Bueno, pues el icono de peruarri, yo creo que es el levantador que está allí al fondo, arriba, eh, de alguna manera para, para que, yo qué sé, pensando que en futuras generaciones se acuerden de que aquí, pues existe levantamiento de piedra. ¿Quién me dice que de aquí a unos años, a lo mejor, desaparece esta actividad deportiva? Como ha ocurrido con otras, como la del lanzamiento de la palanca, los palancaris, ¿no? Que en su momento tenían un enganche terrible en todas las fiestas o romerías que se hacían, y hoy no se practica. Dios quiera que no, pero podría ocurrir lo mismo con la piedra. Entonces, ese levantador, pues pienso que va a ser un testimonio de una época en la que el levantamiento de piedras se ha practicado como actividad deportiva y como también una prueba dentro de las fiestas de los pueblos y demás. El levantamiento de piedra y el deporte rural vasco refleja, aparte de ser actividad deportiva, el ericirola, que es una muestra de una forma de vida, es cultura, es historia, son muchas cosas. El trabajo del caserío, del bosque, de la cantera, en todas partes la gente ha luchado para sobrevivir en la naturaleza. Y en cada sitio se ha hecho de una manera, y aquí se ha hecho de una manera determinada, y fruto de ese trabajo, o origen, o raíz de nuestros deportes, es ese trabajo. En el caserío hay que segar la hierba, hay que talar los árboles, hay que arrastrarlos, hay que labrar la piedra y colocarlos una encima de otra para hacer las edificaciones y demás. Y todo eso es el origen de lo que es hoy actividad deportiva. Oye, igual pasamos para adentro, ¿no? Porque tienes ahí... Hace fresquito aquí, ¿verdad? Sí, sí, venga, va. Pues vemos lo de dentro, venga. Muy bien aquí, un poco museo recorrido por tu vida, ¿no? Pues sí, dentro de Perubarri, en esta planta del caserío, hemos recogido las piedras que levanté yo en mi tiempo, las que ha levantado el hijo, piedras, fotografía, recuerdos, apuntes de historia... Y estas las has levantado tú, 320 kilos, nada más. Sí, mira, y fíjate un poquito si observáis que la de 320 tiene la que más peso y la que menos volumen. Y aquí tengo, para que la gente entienda esto, dos trocitos de piedra, una piedra caliza y otra veteada, con mucho más densidad, para entender lo del volumen, la densidad. Yo digo que el levantador de piedras no ha estudiado física, pero por intuición y lógica maneja las leyes físicas, ¿no? El volumen, la densidad, el centro de gravedad, el plano inclinado... ¿Por qué nos doblamos con la piedra para atrás? No porque estemos cómodos, sino que de alguna manera buscas la mejor manera de levantarla. Y esas pequeñas explicaciones, las piedras que se levantaron a dos manos, a una mano, cúbicas, esféricas... Pues un poquito de todo. Hombre, yo ya sé que ahora todo el mundo está esperando a que yo levante una piedra, ¿sabes? Pero me parece que... No vamos a dejar el otro día porque llevo un poco de lumbago de unas semanas, entonces igual... Bueno, yo invito a todos, obligar a ninguno. O sea que si alguien, tú o los cámaras, quieren hacer la prueba, pues por supuesto que sí. Igual quedamos otro día, Iñaki, y me animo con la de 320, ¿eh? Yo con la de 320 me animo. No, no, yo no te dejaría que lo probases. No, yo a mí también, me animo con la de 320. No, yo también empiezoкой, y me icono con la de 320. ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vaya cómo nos miran estas, eh! Sí, esas con el frío que tienen a bordar. ¿Qué son vacas? Vacas de por aquí, ¿no? Sí, vacas de aquí. ¿Y esto cómo? Es que la vida aquí, por la zona de Leiza, tú vas por el monte y te puedes encontrar... En cualquier sitio puedes encontrar este tipo de vaca aquí en Leiza. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe? Porque es un sitio que anda mucho ganado, esto, aquello, ¿no? Hay sitios que andan yeguas, vacas, ovejas, aquí todo. Entonces, ándale. ¿Y no lo tienen cada uno en su corral? No, no, en su corral no. Incluso estas vacas suelen estar todo el invierno fuera, todo el año fuera. ¿Qué pasa? Que aquí todos los terrenos son de todos, ¿o cómo? Sí, estos son terrenos comunales. Ahí hay poco terreno propietario de uno solo, hay muy poco, ¿no? Entonces, aquí terrenos comunales. Esos terrenos comunales suelen ser un poco, cada verano o lo que sea, solemos arreglar un poquitín, ahí, no sé, un poquitín ahí. Cada verano solemos hacer auzolán es igual, cortar el lecho, cortar las zarzas... ¿Eso entre todos los ganaderos, no? Entre todos los ganaderos solemos hacer auzolán ahí. O sea, que os ayudáis, o sea, que cada uno vaya... Sí, entre uno con otro nos ayudamos, y todo aquello, nos ayudamos ahí, mutuamente, y luego, aparte de eso también, cuando el día del auzolán, y el pueblo también, nos da un poquitín de esto, el almuerzo nos trae, ambos de la miqueta nos suele dar también, y así un poquitín ahí, entre todos un poquitín, suelen pasar bien el día ahí. ¿Estas vacas son tuyas? No, estas no son mías. O sea, fíjate si os ayudáis los ganaderos, que hasta las estás vigilando tú. Las vacas no son mías, no. Son de una vecina de aquí, de Leiza, sí. Fíjate si os ayudáis los ganaderos aquí, entre vosotros, que hasta se las vigilas tú. Yo a vigilar un poco, he estado aquí. Como he estado de paso ahora, ya sabes lo que pasa, ¿no? Pues mira, mira, se encuentro aquí y tal. Me ha dicho que estaba de paso usted, ¿no? Sí, estoy de paso. Pues yo también estaba de paso, me acompaña un rato igual, nos vamos. Vale, nos vamos entonces a echar un... No es para Leiza, ¿no? Sí, yo voy hacia Leiza, me voy. Venga, pues vamos. Y tomamos un cafecito por ahí, entonces. Hola. Estos pastos son comunales. Esto es lo que me estabas contando antes, ¿no? Sí, entonces comunales son. Entonces aquí suelemos traer en verano, esto que ahora últimos de mayo, así, suelemos tener ganado aquí. Vacas antes, suelemos tener, antes que mayo, suelemos mandar vacas al monte, ¿no? Pero que están con las crías y esto, aquello, suelemos traer aquí hacia medios de mayo. Para que lo tengan todo cortadico. Sí, en todo cortadico, ¿no? Que suele tener aquí hierbabuena, suele estar. Entonces las vacas que producen más leche y esto, aquello, con los ternericos, suele venir las vacas aquí. Entonces ternericos suele estar bonitos y potricos también, yeguas con sus crías. ¡Qué bonito! Entonces suele estar aquí igual, casi dos meses, lo que sea, ¿no? Comiendo aquí. Sí, comiendo aquí. Y te dejan esto como que parece el campo de fútbol del Salar. Sí, el terreno, ¿eh? Sí, por ahí, por ahí. Suele estar todo cortadico esto y suele dejar todo cortadico. En un par de meses cortadico, ¿no? Bueno, vamos, que empieza aquí a soplar un poco de rasca. Esto es bueno. Pero, eh, fíjate, tú solo con la camisa y no tienes frío. Aquí no hace frío nada. No, 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 no. Ah, ahora vamos a ver. Maこんな que frío nada de ver. Bueno. Me voy a ver. No, no. Ya pues ya. No. No, no me voy a dejar el agua en el mar. No lo hay. No entonces, no. No, no. No, no. No, no. Uy, qué más extraño, no hay camareros, no hay nadie, que quería tomarme un cafecito caliente. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Y tú? Venía a tomarme un café, a ver esta mañana fría. Hace mucho frío, pero esto no es un bar, aquí es una sociedad. Se han equivocado de sitio, ¿no? Joder, he visto ahí la barra también montada, la cafetera y bueno, todo lo del bar, pues esto no está abierto al público. La sociedad, esto es una sociedad. Una sociedad, Urrera del Carteán. Urrera del Carteán. Esto de la sociedad se estila mucho por aquí, por ahí. Sí, bueno, en sociedades gastronómicas hay unas cuantas. Nos gusta comer, aquí por el norte nos gusta comer. Pero la sociedad de la Urrera no es gastronómica, es deportivo cultural, aunque se hace algo de gastronomía, pero muy poco. ¿Deportivo cultural? Sí. ¿Y esto cuántos años viene, pues, animando la deportividad y la cultura aquí? Tenemos referencias de hace 80-85 años. Ahora está con 350 socios y está funcionando muy bien. ¿350 socios? Pues en un pueblo como Leiza será la que más gente tenga, ¿no? Sí, sí, sí. Con mucho, sí. Con una sociedad grande. Sí. ¿Y qué es lo que hacéis? Bueno, pues, hay varias comisiones. Tenemos un poco, pues, de todo. Hay pelota, fútbol. Tenemos el montañismo, Betetec, Hípica y, bueno, pues, alrededor de 200 chavalas y chavales se mueven durante todos los fines de semana. O sea, que el café de Porteliza pasa por aquí, seguro. Sí, sí. De aquí han pasado Bengochea, ha pasado Barriola. Todos estos han pasado de aquí, sí. Bueno, vaya comedor, ¿eh? Aquí caben los 350 socios, ¿eh? Los 350 no, pero, bueno, hay mucha gente que es socio por aportar la cantidad de la cuota. Hay gente que estoy seguro que no conocen el local. ¿El local? Sí, sí. Sí, tiene una tradición, hay gente que a la Orrera, pues, se le digo, paga 6 euros al mes, pero por aportación, por mantener y por todo lo que hace la Orrera. ¿Qué hace la Orrera? Que hace mucho, que tenía mucho que ver con la vida del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, en todos los actos de fiestas, bueno, ahora empezamos ya preparando todo lo que es Navidad, Reyes... ¿Cabalgata y todo lo que sale de aquí? Sí, sí, la cabalgata sale de aquí. Tenemos ropa propia para 50 pages y se organiza de aquí todo esto. O sea, que vida en el pueblo sí que... Sí, 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 sí. Eso le da mucha vida al pueblo. Y entonces, ya te digo, es por eso es que la gente participa, porque ve que aquí todo el dinero que entra va para el pueblo. O sea, que lo revestimos en cosas para la gente joven, bueno, para todo el pueblo. Bueno, Carlos, yo te voy a dejar aquí, que te he pillado aquí y me he metido como si fuese mi casa pensando que era, pues eso, otro local y mira. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, a los oyentes y a la gente de Leiza, ¿no? Bueno, y de Arezzo, porque en Arezzo también se oye. Llevar a Carrape más o menos unos 20 años así y además surgió del pueblo. Gente del pueblo, pues empezó a mirar, vamos a hacer algo, a ver qué se puede hacer. Tal y cual con la gente que estaba en Cultura, Taldea y tal, en aquellos tiempos y nada. O sea, hasta ahora el Carrape aquí sigue. 20 años de Carrape, 20 años de radio aquí en Leiza, ¿no? Y dices que los oyentes son Arezzo y Leiza, o sea, es una radio local. 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 Y es un pilar importante aquí en Leiza, la gente lo escucha y te dice, oye, mira. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Con los años al final la gente, pues eso, cuando no estás, te das cuenta que te echan de en, de Adiré, te echan en falta. ¿Cómo, mono? Cuando, yo que sé, hay veces que el Carrape es muy pequeñico y su antena tampoco es una, yo que sé, una maravilla. Y un poquito de terror en relámpagos y un poco de nieve, hay veces que se va. Entonces la gente empieza a llamar, oye, que no se oye, ¿qué ha pasado? Y pues nada, pues que... Entonces, en esos momentos también te das cuenta que, no, pues te echan en falta, ¿eh? Oye, Munay, eres tú el artista de esta radio, eres tú solo el equipo. Yo me lo guiso, yo me lo como, yo estoy aquí trabajando, dando el callo. Bueno, tengo que decir, bueno, el artista, el artista, no. Soy el locutor de la radio. Pero tengo mucha gente alrededor. Y eso enriquece un montón esta radio. Mucha gente, digo, colaboradores. Hay un montón de colaboradores en Carrape y Heratía. Y todos, además, por la Jeta, a ver si me entiendes, ¿eh? Aquí vienen cada semana, a 15 días, hay colaboradores de todo tipo, tanto de aquí de Leitza o de fuera. Y con esa gente hago tres horas en media de radio. Todo en euskera, aquí es todo en euskera. Eso es un objetivo que se puso en la normalización de la euskera. Y nada, todos y a gusto. Oye, Munay, sé que te quedan por lo menos tres horas todavía de programa. Pero a gusto, ¿eh? A gusto, a gusto. Sí, me encanta. Oye, es que me quedaría aquí las tres horas, ¿eh? Quédate. Quédate. Bueno, tengo que recorrer un poco. Es que se me acaba el día. Ahora en invierno la luz se hace callante. También es verdad. Y quiero visitar algo más. Voy a hacer un par de personas o luego. Lo que sea lo que surja aquí en Leitza, ¿eh? De todos modos, cuando quieras también sabes que puedes venir, ¿eh? Oye, a gustísimo he estado aquí, en este estudio, ¿eh? A gustísimo, a gustísimo. Me alegro. Cuando me invites vuelvo. Cuando quieras. Te dejo. Que están los oyentes ya. Estaban bien diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí con este de tiramillas aquí? Bueno, venga. ¡Agu! ¡Agu, Rongi-san! ¡Joder, macho! Pero qué malo eres tú. Pero qué malo, qué malo. ¿Tú quién te crees? Ah, coño, ñas. ¿Qué pasa, ñas? ¿Qué pasa, ñas, hombre? Eres malo, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Hombre, bueno, bueno, como tú no soy, ¿eh? No has jugado nunca a la pelota. Bueno, sí, algo jugado. Cuando visito estos pueblos, pues salgo. Pero mira, ya ves que hasta los críos... Sí, sí, es un juego... Es una paliza aquí. Es un juego duro, ¿eh? Pues es que aquí en Leitza sois buenos, ¿eh? Sois buenos a pelota. Bueno, así hemos aprendido, ¿eh? Algunos. Claro. Con cuatro golpes se estimula un poco más. ¿Esto cómo se llama este juego? Ese juego siempre se juega cuando eres muy pequeño y así. Nosotros jugábamos también aquí cuando éramos, pues, muy, muy críos. Y le llamamos a Zamparricos. A Zamparricos, ahí. A Zamparricos. Y, bueno, hace que intentes ser mejor porque si fallas, pues... Unas patadicas, unas cosas, ¿no? Con cariño, ¿no? Pero ahora a ti te anda muy suave, ¿eh? Hombre, caso. A nosotros nos daban, pero bien, con todas las fuerzas. Hombre, así han salido, pues, los grandes pelotaris, como vosotros, ¿no? Sí. Como esa generación... Bueno, sí, ¿no? No solo por eso, pero bueno, sí, sí. Oye, deportistas de élite como tú, campeones como tú, salen de frontónicos así, ¿no? Como este, ¿no? No es que sean una cosa preparamientos técnicos así, ¿no? O sea, de aquí, ¿no? No, tú cuando eres crío, al final disfrutas jugando, es lo más importante, ¿no? Y así es como metes muchas horas dándole a la pelota. Y, bueno, aquí, en la plaza de arriba también, mucho tiempo. La verdad es que un placer jugar a pelota. Más todavía que antes que ahora, yo creo. Antes de pequeño, pues, yo lo que disfrutaba increíble y metía muchas horas. Y, pues, de ahí, pues, al final, pues, vas mejorando un poco, ¿no? Oye, Iñach. Tú vives aquí en Leiza. Sí. ¿Cómo es la vía de un pelotari en Leiza? Bien. Vía bastante tranquila. La verdad es que es un pueblo bastante natural, rollo de montes y bosques, mucho bosque. Y, tranquilo, pues, yo hago mis entrenamientos y luego a la tarde, a la mañana generalmente entrenamos. A la tarde, bueno, siempre tienes cosas que hacer, pero, bueno, si no tienes nada que hacer, pues, haces vía tranquila, vas al monte. Un poco de contacto con la naturaleza. Hombre. Dice que para los buenos deportistas la concentración es importante, ¿no? Aquí en este entorno, ¿no? Sí. Aquí tienes muchos sitios que puedes ir en coche o hablando y fácilmente pillas sitios muy bonitos que puedes estar tranquilamente, no sé, concentrándote o pensando lo que quieras o filosociando o lo que te da la gana. Oye, no eres el único pelotari de élite, ¿no? Que hay aquí en Leiza. Ya sois unos cuantos, ¿no? Sí. Ahora mismo, como profesionales, estamos a una arena, Barriola y yo, pero ha habido muchos pelotaris en Leiza. Mis primos, Ibai, Aitor y Parra, muchos más. Mis tíos. Siempre ha habido pelotaris buenos y, bueno, seguro que de aquí adelante también los ahorramos. Oye, estas semanas son de campeonato y así, que son duras para... pues debe ser duras, vaya. ¿Cómo te preparas? ¿Qué vida llevas? ¿Qué ritmo aquí...? ¿Vas mucho por el pueblo? ¿Bajas de casa al frontón, del frontón a casa? No, al frontón entramos en Iruña y físico también hago en Iruña. Y bueno, luego, segundo donde tenemos que jugar, pues vamos a entrenar allá, lecciones de material. Bueno, pues hay que llevar unas pautas, un poco de entrenamiento. Pero bueno, aparte de eso, pues estar tranquilo y, bueno, pues con ganas ya que venga el partido. Y atrae la chapela aquí, ¿no? En fiesta, ¿no? Aquí. Hombre, pues eso... con menos motivos también hacemos muchas veces fiesta. Y bueno, ganar la chapela es algo... es como un sueño, ¿no? Y pocas veces se consigue y es muy, muy difícil. Solo gana uno y muchos más se quedan en las puertas de ganar la chapela. Oye, doña, has dicho que soy malo. Has dicho que soy malo. Y yo creo que yo... que podemos echar aquí un partidico. Es que no eres tan malo. Creo que no soy tan malo. Es más, me atrevo a echarte... nos vamos a jugar algo, ¿no? ¿Te parece? ¿La comida? ¿Has visto el coche que he aparcado en la entrada? ¿Te vas a animar a jugarte el coche? ¿El coche que he aparcado en la entrada te parece bien? ¿Es tuyo el coche o...? Por eso me lo juego, ¿sabes? Por eso me lo juego, pero... Echamos un partidico a ver... Vale, venga, perfecto. ¿Y tú qué te juegas? El coche, ¿eh? Hoy me voy a volver con dos coches a Pamplona, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Vale, vale, venga, saque el taco, ¿no? Ya va. No te lo tomas. ¿Cuánto es el partido? Ah, uno. ¿Quién me habrá mandado jugarme el coche? Así soy. Pues nada, ahora andando hasta Pamplona. ¡Yé! ¡Gracias! Gracias. Vamos, 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 vamos. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!